Un adulto indocumentado que califique puede recibir $500 en asistencia con un máximo de $1,000 por hogar. Si están interesados y quieren saber si ustedes califican, estén seguros de mirar todo el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Jesse. En este canal nos vamos a dedicar todo lo que tiene que ver con finanzas. Especialmente mi meta aquí es tratar de mantener a toda la comunidad latina informada con toda la información y todos los detalles que están pasando ahorita en este país por la economía. Si estos temas les interesa a ustedes, estén seguros de suscribirse y prendan esa campanita para que se notifiquen cada vez que subimos un video. Antes de empezar con este tema muy, muy importante, les quiero preguntar una pregunta muy fácil. Si en los comentarios me pueden decir de dónde ven este video, yo por mi parte, yo vivo en Los Ángeles. Pero ya dicho eso, vámonos directito al tema de hoy. Y ahorita les pido disculpas porque si el video se hace muy largo es porque toda la información que les voy a dar ahorita es muy, muy importante. Así que estén seguros de sacar la pluma, saquen su café para que se lo tomen y empiecen a tomar notas. Porque toda la información que les voy a dar ahorita va a ser para todas las personas que son indocumentadas. El programa de que vamos a hablar hoy se llama DRAI. El programa de ayuda a inmigrantes para alivio de desastres. Es un programa de ayuda para adultos indocumentados afectados por el coronavirus. Un adulto indocumentado que califique puede recibir $500 en asistencia directa con un máximo de $1,000 por hogar. Muy, muy importante, amigo. Si usted conoce a alguien o es familiar de alguien que es indocumentado, ahorita es el tiempo muy, muy crucial. Porque se les va a poder dar asistencia de dinero de $500 a $1,000. ¿Cómo puedo aplicar para este programa? A partir del 18 de mayo, muy, muy importante, amigos. Hoy es el 17 de mayo y esto ustedes van a poder aplicar el 18 de mayo. Si califica para solicitar esta ayuda, puede hacerlo con las organizaciones sin fines de lucro asignadas al condado donde usted vive. Los solicitantes solo podrán recibir esta ayuda de las organizaciones asignadas a su condado o región. Estas le ayudarán a completar una solicitud y confirmar si califica. Comuníquese directamente con su organización a través de los números de teléfono o sitios web indicados para preguntar sobre la disposibilidad de ayuda. Los solicitantes se consideran por orden de contacto. Tenga en cuenta que estas organizaciones no darán asistencias antes del 18 de mayo. Muy, muy importante porque esto van a poder aplicar el 18 de mayo. No trate de comunicarse de antemano o aplicar con anticipación. Además, la ayuda es limitada y no se garantiza que todos los que apliquen recibirán ayuda. Muy, muy importante ahí. Por eso lo estoy sacando un día antes para que ustedes se pongan listos para que puedan marcar los números que les voy a dar. Más adelante para que ustedes puedan llamar el 18 de mayo para que les puedan calificar y posiblemente recibir esta ayuda. La siguiente pregunta es, ¿Cómo usted se calificó para recibir este dinero? Para solicitar, debe comprobar que usted, uno, es adulto indocumentado. Dos, que no califica para ninguna ayuda federal relacionada con coronavirus, como los pagos de estímulo de late cares o beneficios de desempleo de la pandemia. Y la tres es, ¿Ha tenido dificultades por el coronavirus? La siguiente pregunta es, ¿Qué documentos necesito para solicitar este dinero? Debe dar información, documentos que verifiquen su identidad, domicilio, dirección postal y demuestren que han sido afectados por el coronavirus. Comuníquese con las organizaciones en su condado o región para saber más información sobre el proceso de solicitud y los documentos requeridos. La siguiente pregunta es, ¿Es posible que al recibir esta ayuda me haga una carga pública y afecte mi posibilidad de solicitar una tarjeta verde? Esta ayuda no depende de su ingreso y solo se proviene una vez. El gobierno federal no enumera esta asistencia como un beneficio público para evaluar la carga pública. Sin embargo, USCIS no ha emitido una regla específica relacionada con esta ayuda. Si tiene preguntas sobre su estado migratorio o este programa, consulte con un abogado de inmigración. Hay más información con una lista de proveedores de servicios de inmigración gratuitos y de bajo costo en la nueva guía para los californianos emigrantes. La siguiente pregunta es, ¿Está protegida la información personal que doy las organizaciones para solicitar esta asistencia? La información que proporcione a la organización solo se usará para confirmar si califica y para ayudarle con esta solicitud. Las organizaciones remitirán información demográfica general al gobierno de California sobre los solicitantes, pero ninguna de su información personal se dará a ninguna agencia. La siguiente pregunta, ¿Cómo recibiré esta ayuda? La organización que la ayuda con su solicitud le entregará la tarjeta de pago ya sea por correo o por arreglo anterior. La organización le proporcionará información adicional después de que haya completado su solicitud y ésta se apruebe. La siguiente pregunta es, ¿Cuánto tiempo tengo para solicitar esta ayuda? Esta, aquí es muy muy importante amigos, esta ayuda estará disponible a partir del 18 de mayo de 2020, o sea, mañana es cuando se va a abrir esto para que ustedes puedan llamar. Y se distribuirá hasta que se agoten los fondos o hasta el 30 de junio del 2020, a más tardar. Los solicitantes serán considerados por orden de llegada, así que entre más rápido llamen a los números que les voy a dar, es más alta la probabilidad que les puedan recibir este dinero. Dada la dificultad económica que están pasando las personas indocumentadas por el coronavirus, esta asistencia puede agotarse muy rápido, por lo que les recomendamos que presente su solicitud tan pronto que pueda. Todas las preguntas que les acabo de hacer o contestar son de la página que la voy a poner aquí en la pantalla, donde ustedes pueden ir a recibir toda esta información y leerla en más detalle. Pero también la voy a poner en la descripción para que a ustedes se les haga más fácil. Pero toda esta información es muy muy importante amigos, estén seguros de llamar mañana mayo 18 para ver si pueden calificar para recibir esta ayuda. La única cosa que les tengo que decir ahorita, esta ayuda por ahorita solamente va a ser en California. Así que si ustedes, yo sé que muchos de ustedes son de Nueva York, de Florida, de Texas, de otros estados, díganme abajo de dónde son y yo me voy a encargar de buscar toda la información de esos estados para traerles esa información y hacerlos en video. Así que díganme abajo y no se preocupen, yo estoy aquí para ayudarlos y nomás díganme y yo les puedo ayudar para darle más información sobre su estado. Pero ahorita lo que voy a hacer es darle toda la información, los teléfonos, de dónde van a marcar ustedes para que puedan ser candidatos para recibir estos 500 a 1000 dólares. Ok amigos, aquí estamos en la página que les acabo de decir hace unos minutos. Aquí es donde van a estar los números de teléfono que es muy muy importante. Así que saquen sus las pisceras para que los puedan apuntar porque mañana, mayo 18, es cuando van a ustedes llamar para que les den más información y a ver si califican para estos 500 a 1000 dólares. Si ustedes viven en Northern California, que viene siendo el norte de California, y si estas son sus áreas de servicio, Alpine, Amador, todas estas que ven aquí en la pantalla, Ustedes el número que les van a llamar es este, el teléfono que ven ahí, 707-228-1338. Este es el número que ustedes le van a marcar para que les den más información y puedan aplicar. Ya si ustedes viven en el Bay Area, como San Francisco, Alameda, Santa Clara, aquí está su información que ustedes van a tener que hacer o van a apuntar para que les den más información. Parece que aquí no tienen número, pero apunten estas páginas de internet para que puedan recibir más información mañana, mayo 18. Si ustedes viven en el Central Coast, que viene siendo Santa Bárbara, Ventura, San Benito, San Luis Obispo, Santa Cruz, este es el número que ustedes van a marcar, el 800-228-6820. Ok, si pueden, nomás paren ahorita el video para que puedan apuntar. Pero si viven ustedes en el Central Valley, como Fresno, Kern, Kings, Madera, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, aquí está el número que ustedes van a marcar, 877-557-0521. Ya si ustedes viven en Los Ángeles, aquí están varios números que ustedes van a marcar. El primero va a ser el 213-241-8880, el segundo va a ser 201-8700, el tercero es 315-2659. Si ustedes viven en Orange County, hay dos números, como les digo, nomás paren el video para que puedan apuntarlo. Para Orange County está 213-241-8880 y el otro número es 213-201-8700. Como les digo, este es Orange County. Si viven en el AI, Inland Empire, como Riverside, San Bernardino, Ineo, el número que ustedes van a marcar está aquí, 888-444-0170. Y el otro que está aquí es 888-863-3291. Y el último es San Diego y Imperial, aquí está el número. Hay básicamente dos números, el primero es 760-206-3242 y el otro es 858-206-8281. Toda la información que les he dado es muy muy importante amigos, estén seguros que el lunes mayo 18 como a las 8 y media estén listos para marcar a estos números que les he dado, porque van a poder calificar para los 500 a 1000 dólares. Este dinero les beneficiaría muchísimo durante esta economía que estamos y como les he dicho, estén seguros de marcar, pero si ustedes tienen más preguntas, coméntenlas abajo y si son suficientes, podría hacer otro video al fin del día para ayudarles con esto. Como les he dicho, yo estoy aquí para ayudarlos y mantener a toda la comunidad latina informados con tantos programas, tantos servicios que se le están dando ahorita durante esta economía que todos estamos viviendo. Lo único que les pido ahorita amigos es que compartan este video con todas las personas que puedan, compártanlo en Facebook, en Twitter, en todo, porque hay muchas personas que todavía no saben de esto y mañana ya es mayo 18 y esto lo hago para que ustedes puedan llamar y puedan recibir estos 500 a 1000 dólares. Como les he dicho, comparten este video para que mucha gente se dé más cuenta de este dinero que se va a dar. Pero bueno amigos, hasta aquí he llegado hoy. Si usted ha beneficiado y le ha gustado este video, estén seguros de suscribirse, denle like, prendan esa campanita y como les he dicho, compartan este video con todas las personas que puedan para que estén listos para el lunes, para que puedan llamar. Pero hasta aquí he llegado hoy. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para la próxima.